Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Y ahí tenéis el botoncito de me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, entonces vamos a recopilar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Es importante, una vez acabado el ejercicio, hemos hecho el paso 1, 2 y 3, recopilar todo. Y yo os aconsejo que hagáis eso también en el cuaderno. Bueno, recopilamos para ver todo ahí de forma general lo que hemos hecho y ahora sacar las conclusiones. Bien, entonces nosotros tuvimos un autovalor lambda igual a 4, autovalor o valor propio, y nos dio multiplicidad algebraica 1. Y obtuvimos V1, entonces la multiplicidad geométrica es 1. También obtuvimos un autovalor o valor propio con multiplicidad algebraica 1. Y para él obtuvimos un autovector o vector propio 1 menos 1, es decir, tendremos multiplicidad geométrica 1. Bien, entonces cumple las dos condiciones para ser diagonalizable en R. ¿Vale? En primer lugar, existen todos los landas, todos los landas son reales. Esto ya lo veremos más adelante cuando no son reales. Bien, no pasa nada. Y coincide la multiplicidad algebraica esta con esta. ¿Vale? Aquí pone un 1 y aquí un 1. Bien. Aquí pone un 1 y aquí pone un 1. Luego está bien. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si, suponemos, me hubiese dado multiplicidad algebraica aquí 2 y aquí hubiese obtenido multiplicidad geométrica 1? Pues que la matriz no sería diagonalizable. Tiene que coincidir siempre 1 y 1. Si aquí hay un 2, aquí tendría que haber un 2. Si no hay un 2, no es diagonalizable. ¿Vale? Solo se tiene que cumplir en todos. ¿Eh? En todos. No solo en uno, en los dos. ¿Vale? ¿Bien entendido? Sí, seguro. Venga, entonces, sabéis que siempre explico cosillas importantes. Quiero que me digáis ahí, oye, Sergio, lo he entendido. No nos des más la chapa. Bueno, entonces, ahora esto implica que A es diagonalizable. Sí, simplemente ya lo sabemos. ¿Vale? La multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica. Bien, entonces, ahora vamos a calcular la matriz D. La matriz diagonal. ¿Vale? Sí, que es una matriz diagonal semejante a. ¿Vale? Os meto ahí un poquitillo de teoría para que se los vaya metiendo en el cerebro. Entonces, ¿cuál es la matriz D? La matriz D, simple y llanamente, son todos, son ceros, todos sus elementos ceros, excepto los de la diagonal principal, que van a ser los autovalores. El valor 4, el valor 1, 0 y 0. ¿Vale? Bien, ¿qué me gusta más poner primero el 1 y luego el 4? También, ¿eh? Yo os aconsejo que sigáis el orden con que hemos hecho el problema, pero daría igual. ¿Vale? Podemos poner aquí primero el 4 y luego el 1 o viceversa, pero seguir siempre el orden del problema. Bien. Y entonces, luego también tenemos que calcular la matriz P de paso. ¿Cuál es la matriz P de paso? Pues volvemos a colocar estos vectores. La primera columna sería el 1, 2. ¿Vale? Y la segunda columna sería el 1, menos 1. Voy a remarcarlo en colores. ¿Vale? Y el 4 con su vector 1, 2. ¿Vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Y después tenemos el 1, ¿sí? Con su vector, ahí. ¿Lo veis? El 1, ¿sí? Con su vector ahí. ¿Vale? Porque, ojo, no la leí espalda, ¿eh? ¿Eh? Este 4 y el vector 1, 2. Y con el 1, ¿sí? Si yo pongo el autovalor 1 en segundo lugar, tengo que poner su vector propio, autovector, en segundo lugar. No me lo descoloquéis. ¿Vale? Estaría mal. ¿Vale? Yo, lo que no estaría mal es lo siguiente. ¿Vale? Esta es una posible solución. ¿Vale? Os lo explico. También podríamos haberlo hecho así. Hemos puesto 1, 0, 0, 4. No me gusta porque me gusta seguir el orden, pero bueno, en casa cada uno lo hace como quiera. Entonces, como he puesto primero el 1, ¿eh? Aquí varía, iría el 1, menos 1. Y como aquí he puesto el segundo el 4, aquí iría el 1, 2. ¿Podría ser así? Así también estaría perfecto, ¿eh? Quiero que quede claro. A mí me gusta más lo primero que he hecho yo, pero los dos casos estarían bien. ¿Vale? Voy a borrar este de todas maneras, que no os quiero liar. ¿Lo habéis entendido ya? Venga, pues voy a borrarlo. Bien. Bueno, pues una vez que tenemos eso, ya sabemos que la matriz A tiene que cumplir... ¿Qué tiene que cumplir la matriz A? La matriz A tiene que cumplir que A sea igual a P por D por P a la menos 1. Y eso es por teoría. ¿Vale? Es decir, que si yo multiplico la P por D, ¿vale? Esta matriz por esta de aquí. Y luego hago la inversa de P y la multiplico por la inversa de P, obtendría la matriz A. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, yo no lo voy a hacer, ¿eh? Porque hacer para nada es tontería, ¿eh? Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que lo quiera comprobar en casa. Lo que pasa es que da muchísimo más trabajo la comprobación que el método. Pero el que lo quiera comprobar en casa, que lo compruebe. Y luego me lo dice, ¿eh? Dice, oye, Sergio, tenía razón. ¡Da! Pero bueno, pues venga, hemos acabado con la diagonalización de una matriz 2 por 2. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues una diagonalización de una matriz 3 por 3, que van a ser los mismos 5 pasos. Pero bueno, un poco más largo, ¿eh? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!